Hola buenas, aquí para mostrarles unos bichitos que me acaban de llegar para mezclar, son unos salvajes, unos ocelata, ya que voy a cruzar, son de la misma especie que lo que tengo, o sea de la misma variedad, y voy a cruzarlos porque ya tengo 5 años con la otra línea de ocelata, y voy a meterle línea nueva, y andaba buscando pues la misma variedad y le conseguí. Bueno, vamos a tapar aquí, y a ver que encontramos aquí, ahora la muestro, que con una mano no doy, vamos al lío, bueno, aquí están los bichos, ¿cómo lo traigo? Hace buen tiempo, espero que no me haya venido muerto, me hacía calor, espero que no hayan venido muerto, yo lo compré aquí a un particular. Bueno, lo voy a poner en una pecera, están así medio tontos, será del viaje, y así lo muestro. Son dos machos y una hembra. No mandaron nada de regalo por aquí. Bueno, ahora lo voy a destapar, y lo voy a meter ahí en una pecerita y lo muestro. Por aquí no se ven bien, y yo con una mano no lo he grabado bien. Vamos al lío. Bueno, por aquí tengo cuatro parejitas, a ver si han desobado, la puse ayer. Vamos a ver despacio, para que no se asusten, porque pueden que estén desobando. Aún están desobando. Los machos tienen los nidos, todo. Esto es una de corona. Este es un super red por una red dragon. Y estos son, cola de velo. Acabo de levantar el tape, justo estaban desobando. Miren aquí. Aquí tenemos un super red. Estaba a punto de desobar, lo voy a dejar tranquilo. Para que desobren. Pero ahí tenemos cuatro parejas, desobando. Aquí tenemos los bichotes. Aquí tenemos una hembra y dos machos. Ya que a estos dos machos le voy a poner dos hembras ya de las que tengo aquí, de mi línea. Miren, que chulo, eh. Bueno, en el video que me mandaron, tenían más color. Pero miren que chévere. Esta es la hembra, esta. Y estos dos son los machos. No se nota muy bien por el color, pero ya lo sé distinguir bien. Miren, que chulo. Voy a haber sido capturado alguno de los míos. Y verán la diferencia, el color y todo. Estos vienen de un viaje bastante lejos. Entonces voy a ver si puedo agarrar uno de los míos y meterlo aquí, para que vean la diferencia. Ya está aquí. Aquí tengo los bichotes. Vamos a decirlo capturado alguno. ¿Dónde están los bichos? Ahí está. Aquí creo que hay alguno ahí. Por aquí. Ahí está, ahí está. Mira esto. Esto. Lo mío está más grande. Miren, miren. Esta es una hembra. Hostia, que los míos le sacan dos cabezas, ¿eh? Va a haber que alimentarlo bien los otros, aunque aún vienen gorditos y todo. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Vamos a cruzar. Conseguí una variedad igual que la mía. Entonces la voy, de ocelata. Entonces la voy a cruzar. Para que no hayan deformidades. Ya que he hecho cuatro o tres, cuatro o tres de sobe, ¿sabes? Generaciones. Y ahora es cuando tenemos que comenzar a meter líneas nuevas. Espero que estos bicharracos les gustan. Cada vez me estoy aficionando más a los salvajes. Ya que aquí en España son pocos los que crían. No estoy diciendo que soy el único. Conozco a alguna de las personas que crían salvajes. Pero no se dedican a competir. Simplemente los crían por hobby. Bueno. Espero que este video le haya gustado. Simplemente era para mostrarles lo bicho que ha llegado. Desde aquí un saludo. Y hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!